Hola chicos, es un gusto poder darles la bienvenida a una clase más de comunicación y lenguaje. Espero que ustedes estén listos para aprender y que puedan seguir poniendo atención en esta sesión de clases. Hoy hablaremos de la denotación y los recursos de objetividad, la connotación y los recursos de subjetividad. ¿Qué es el lenguaje denotativo? Es una forma de expresión que se caracteriza por palabras y expresiones que se usan en un sentido literal. Los términos que se utilizan con el significado que ofrece el diccionario, es decir, si usted va al diccionario y busca una palabra, esa definición que está ahí sobre algo que usted está buscando se le conoce como lenguaje denotativo. Aquí no entra en juego los sentimientos ni las emociones del autor, sino que está dando una definición concreta y que es objetiva o real en otras palabras. Luego tenemos el lenguaje connotativo. En este se necesita la interpretación del receptor y generalmente expresa ideas, sentimientos y emociones y el lenguaje se utiliza en forma figurada. Por ejemplo, utilizando el lenguaje denotativo, que es el literal, yo digo los peces respiran por medio de branquias. Esto es un acto completamente cierto, ¿verdad? Pero si yo utilizo el lenguaje connotativo o el que no es literal, el que se maneja en sentido figurado, yo digo cuando no lo veo me siento como un pez sin branquias. Ni soy pez ni tengo branquias, pero es como que si estoy diciendo que cuando no veo a determinada persona no puedo respirar, porque un pez sin branquias no puede respirar, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama lenguaje figurado, que lo que se dice no es literal, sino que la persona que lee tiene que, o en este caso el receptor, tiene que identificar cuál es el motivo del mensaje. El lenguaje denotativo es propio de los textos objetivos, o sea, los reales, y estos se caracterizan porque ofrecen información comprobable. Aquí no incluye las opiniones o sentimientos del autor, ni las valoraciones en relación con la información. Un ejemplo de estos textos son los reportajes, los textos académicos, los científicos y las noticias. Para redactar una noticia, la persona que está haciéndolo no puede involucrar sus sentimientos. Y luego el lenguaje connotativo, que es propio de los textos subjetivos o lo que va afuera de la realidad, y estos se caracterizan porque exponen la opinión o los sentimientos del autor. Algunos de estos ejemplos podrían ser las columnas de opinión, los textos motivacionales, los textos literarios, como los poemas, en donde se da a conocer el sentimiento del autor. Ahora, pasamos a un tema distinto que es el humor. ¿Qué es el humor? Es la forma del lenguaje connotativo, que ya dijimos que va fuera de la realidad, y que busca resaltar el lado risueño de las cosas. Es la parte divertida de una situación y la manera en la que se presenta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los chistes en donde una persona pregunta algo y otra persona le responde de manera inesperada o absurda. Y esto crea cierto chiste o cierto humor. Entonces, ustedes van a tener que buscar dentro de un diccionario o dentro de alguna otra fuente algunos subtemas que forman parte de lo que es humor. Entonces, yo espero que ustedes puedan realizar su tarea y que puedan con esto llegar a la conclusión de los temas que hoy realizamos. Yo espero que puedan transcribir la información y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.